En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que cerráis a los hombres el reino de los cielos y entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones vuestra sentencia será por eso más severa Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros Hay de vosotros guías y ciegos que decís jurar por el templo no obliga jurar por el oro del templo sí obliga Necios y ciegos ¿Qué es más el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga ciegos ¿Qué es más? ¿La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él quien jura por el templo jura también por el que habita en él y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Hoy la iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Mónica Realmente podría ser una santa más entre tantos maravillosos ejemplos de santidad como tiene el calendario litúrgico pero a mí me parece que es una santa especial y es una santa especial porque es la mamá de un santo ya lo cual ya no es tan frecuente el santo es San Agustín pero sobre todo por la relación que tuvo con su hijo una relación de mamá es decir una relación de gran cariño de cuidado una relación muy normal en el sentido de afecto y de amor pero también porque ella se preocupó no solamente por el aspecto digamos físico que esto fuera sano o intelectual que fuera un muchacho con un futuro lo cual por otro lado Agustín tenía las condiciones para ello triunfó en su carrera que entonces era el equivalente a lo que hoy en día es abogado y triunfó además en la corte por eso se trasladaron a la ciudad de Milán donde en ese momento estaba la corte del imperio romano pero no es eso lo que a Santa Mónica le preocupaba le preocupaba el alma de su hijo el alma y este es el ejemplo para las madres y para los padres el alma el alma de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma y se nos olvida y a veces se nos olvida también a los padres y a las madres que aman tantísimo a sus hijos se preocupan por su futuro no solamente para que crezcan sanos y fuertes bien alimentados etcétera sino para que estudien una buena carrera tengan un buen empleo tengan un buen horizonte de vida y el alma y el alma cuando vemos una crisis tan fuerte secularismo a nuestro alrededor quizá ese secularismo ha empezado también sin darnos cuenta en el seno de nuestros hogares católicos que aún estando preocupados por la formación moral doctrinal de los hijos no lo han considerado lo más importante no lo han considerado como algo sobre lo que tenían que poner toda su atención más aún hay que poner esa atención cuanto más difícil es el ambiente cuanto más agresiva es la secularización que nos rodea que después fracasas que después fracasas al menos que te quede la conciencia tranquila de que lo has intentado con todos los recursos que estaban a tu alcance y uno de esos recursos que usó santa mónica fue la oración la oración y una oración muy especial ante la cual Dios siempre se rinde la oración con las lágrimas es sabida la anécdota de la conversación entre ella y el santo obispo de Milán cuando ella le dice que está muy desalentada porque su hijo no hay forma de que se acerque a la iglesia que van picando por un lado picando por otro ha estado con unos una secta ha estado con bueno no le convencen los dioses romanos está haciéndose verdaderamente un escéptico por otro lado su vida moral era bastante disoluta bueno que tengo que hacer ya no sé que más hacer San Ambrosio que era el arzobispo de Milán en ese momento fue un momento maravilloso para esa ciudad con tres santos viviendo en ella a la vez San Ambrosio le contestó no se va a perder no se puede perder el hijo de tantas lágrimas no se puede perder el hijo de tantas lágrimas no se puede perder el hijo de tantas oraciones este es un mensaje de profunda esperanza que desde luego se cumplió y se cumple pero hay que derramar esas lágrimas hay que estar pendiente hay que rezar incansablemente por supuesto además hay que en fin utilizar la inteligencia también ponerle a ese hijo en un buen contexto en un buen colegio que de verdad sea católico de verdad no teóricamente de verdad o en una parroquia donde haya profundidad espiritual y donde la misa no sea algo insoportable por lo tedioso que lo hacen los sacerdotes es decir hay que buscar también los medios humanos pero la oración las lágrimas esa es nuestra esperanza por eso vamos a seguir rezando por aquellos que se han alejado especialmente por aquellos que son más próximos a nuestro corazón sabiendo que el señor escucha nuestras súplicas y que las súplicas de una madre hayan siempre respuesta ante los ojos misericordiosos de Dios que así sea